¿De dónde es la Lada 667? ¿Has estado recibiendo llamadas extrañas de este lugar? Pues déjame decirte que no eres el único. Miles de personas en todo el país, como podemos ver aquí en este mapa, se están preguntando, principalmente de Durango, ¿de dónde es la Lada 667? Y la Lada 667 viene de Sinaloa. Aquí vemos cómo desde Sonora, desde Durango, del norte del país, también del centro, de Quintana Roo y de Chiapas, se preguntan constantemente de dónde se está llamada. Por ejemplo, aquí hay un testimonio, de acuerdo al portal La Policiaca, en un reporte de hace algunos años existen indicios de esas llamadas con la Lada 667. Aquí hay un teléfono que ponen. Y es un fenómeno porque está creciendo no solamente en México, sino también en Estados Unidos. La razón de que te hagan estas llamadas de spam, spams cuando te hacen llamadas molestas y te hacen preguntar y te piden datos personales, simulan secuestros, todo ese tipo de cosas, es porque los call centers o los centros de llamadas, incluso del narcotráfico, que tienen muchos en estados problemáticos como Jalisco, como Guanajuato, como Querétaro, como Sinaloa, como es este caso, utilizan, compran a granel muchos chips, en Mercado Libre, en las plazas de la computación, y de ahí empiezan a extorsionar, a llamar. Es una búsqueda bastante común. Vemos que en todo el país está esta demanda, ¿no? De saber de dónde es la Lada 667. Si te has recibido este tipo de llamadas, debes saber que, debes de guardar precaución. Hay algunas aplicaciones como TrueCaller, Hi-I, Who's Call, Collab, que te permiten incluso hasta grabar, ¿no? Lamentablemente no es la única Lada, hemos encontrado más de 114 Ladas de extorsión. Aquí podemos ver que es un tema bastante común. Hi-I. ¡Gracias!